bueno familia miren ayer yo subí este vídeo con todos ustedes que es el blog número 21 y recibí este comentario de uno de los miembros del canal que se llama miguel ángel vázquez él tiene la membresía plata y me está preguntando saludos me gustaría subir el nivel de mi membresía como lo hago yo rápidamente con mucho respeto y agradecimiento sobre todo mi gente hermano primeramente muchísimas gracias por la confianza puesta en mí yo no estoy jugando mi gente yo estoy aquí para servirles a ustedes para poder levantarlos ayudarlos mi gente en todo lo que yo pueda sumen preguntas que yo les pueda dar la mejor contestación que pueda compartir con ustedes basado en mi experiencia ahora mismo me encuentro haciendo un vídeo para ayudarte en cómo hacerlo nuevamente gracias en letras mayúsculas eso significa fuerza en la palabra gracias por el apoyo y sobre todo la confianza puesta en mi mi gente como todos saben yo ofrezco tres tipos de membresías que cada una de ellas ofrece unos beneficios la membresía silver incluye las insignias de lealtad también incluye unos emojis que yo hice personalizado y las menciones en el canal en el cual usted se hace miembro yo lo mencioné el canal la membresía gold es la que yo recomiendo porque aquí usted va a recibir acceso a estos niveles la está a estas estos beneficios pero también le incluye acceso a la biblioteca exclusiva de los miembros del canal en los miembros del canal son los únicos que pueden tener acceso a esa biblioteca de vídeos también va a recibir la hoja de cálculos de google o microsoft excel y también los boletines mensuales que los hago si es la de vip incluye estos beneficios más estos beneficios pero también incluye si usted desea me puede hacer una llamada mensual de 15 minutos por google lo que hace por google para que todo se mantenga en google y sugerencias de vídeo en cuestiones de que el luis quiero que me que me hagas este análisis de este vídeo pero yo lo estoy aplicando también para las personas que están pagando por la membresía gold mi recomendación es que por lo menos utilice la membresía gold que hay donde usted va a recibir los mayores beneficios que son las plantillas o las hojas de cálculo de microsoft y también el acceso a los boletines mensuales y también acceso a la biblioteca exclusiva del canal ok eso aquí está si usted se quiere hacer miembro lo más fácil es hacerlo por la computadora pero también lo puede hacer desde el teléfono celular de aquí donde dice joint y aquí es lo que les estoy hablando esta es la categoría número uno que es la categoría plata que les aconsejo que cojan esta de aquí desde aquí a joint y ahí usted entra y pone su tarjeta de débito y ya aquí utiliza la vip y ya pero le sugiero con toda sinceridad que cojas de la gol hacia adelante ok como se hace se hace bien sencillo y te voy a enseñar un vídeo ahora ok hermanos dame un segundo mire usted simplemente va a ir a la página oficial de ese canal que ofrece la membresía le va a dar a donde dice perks que posiblemente te puede decir en español beneficios le vas a dar la select de level you want to join so vas a escoger el level el nivel que usted desea y después le das a upgrade miren qué sencillo es como supone que esté mi página de educación financiera hispano se entra a mi página como ya tú estás pagando por la membresía te va a salir esta opción que es la de see perks que eso que lo que significa que vea los beneficios luego de ahí le vas a dar esto lo que te va a salir estos son los perks que tú tienes vas a bajar la página hacia abajo y aquí exactamente aquí donde dice change levels te va a decir cambia cambia el nivel verdad porque eso lo que estás buscando de la plata quieres irte a la de oro o la vip y oprimes ahí luego de ahí que oprimes tú ya te va a salir los próximos niveles ves va subiendo la página y aquí te va a salir se supone que en esta en cuando está subiendo la página te va a salir nivel oro que es el que deseas cambiar le das a change level y ya todo se hace se ejecuta si ese es el nivel el nivel VIP le das acá ok es bien sencillo vamos a hacer una una vez más no es tan no es tan difícil entras a la página que eres miembro luego que entras donde dice see perks o los beneficios oprimes ahí una vez que entras aquí está viendo los beneficios que tienes en tu actualidad pero tú quieres hacer ese ese upgrade a elevarla a otro nivel de la página hacia arriba y aquí le dan dice change level cambiar el nivel le oprimes y una vez que oprimes ahí te va a salir otra opción sigue subiendo la página sigue subiendo la página y aquí están las otras dos membresías que yo voy a ofrecer que va a ser la membresía oro o la membresía plata una membresía vip membresía oro y membresía vip la se entendió no es tan difícil mi gente aunque hizo quizás en este vídeo pues para ofrecerles mis membresías que las voy a poder utilizar esto como un torneo para poner la cara de tonto a la gente le gusta eso y no sé por qué aquí aquí así voy a utilizar eso ahora bueno gente gracias por el apoyo gracias por la confianza yo no estoy jugando yo quiero presentarme a todos ustedes como evidencia de que si es posible vencer la pobreza y la pobreza sencillamente no es tener cierta cantidad vencer la pobreza no significa tener cierta cantidad de dinero en la cuenta de banco vencer la pobreza es que usted tenga el tiempo suficiente de estar la mayor parte con su familia y hasta cierto punto no estar esclavizado dentro de un trabajo cotidiano para mí eso ser rico de verdad que si no trabajar para otro que usted trabajando para sus propias cosas y usted tenga esa libertad de estar en su casa el mayor tiempo posible eso es ser una persona wealthy verdad muchas gracias por el apoyo en el próximo vídeo bendiciones éxitos y mucho a